¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque el próximo viernes en Castilla y León se celebra el Día del Docente. Así que para muchos hoy es una jornada casi con el nombre de viernes, aunque sea miércoles. Nosotros ya les anunciamos que el viernes estaremos aquí puntuales para acompañarles también en este tramo de radio en Vive Segovia, Vive Radio, viviendo la vida y todo lo que nos interesa a los segovianos. En una jornada en la que está previsto que el sol salga dentro exactamente de 21 minutos. A las 8 y 22 minutos está previsto que salga el sol. Y también les contamos que Cuellar ha registrado la temperatura mínima en Castilla y León. Se han quedado los trómetros en 1,9 grados, aunque ya la temperatura está subiendo con 13 grados en el exterior de nuestro estudio, aquí en la calle Estiradores Nº 1, en el barrio de Santa Eulalia. Una jornada, como les decíamos, en la que tenemos que hablarles de esa situación meteorológica que de momento no va a sufrir grandes cambios, porque todo parece que va a cambiar, pero va a ser a partir de la jornada del viernes por la tarde, cuando empecemos a ver mucha más luposidad sobre los cielos de Segovia. Y después, ya durante todo el fin de semana, se anuncian lluvias y un descenso de las temperaturas. Vamos a ver temperaturas más acordes con la época del año en la que nos encontramos, con esas temperaturas que ya estarán bajando de los 20 grados. Pues vamos a contarles esas previsiones meteorológicas, lo que la Agencia Estatal de Meteorología dice para hoy, miércoles, día 11 de octubre. Dice que tendremos cielos poco nubosos o despejados en general, con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, como decíamos, sin grandes cambios o el ligero descenso, apenas lo vamos a notar en esta jornada, con vientos flojos de dirección variable. Y al decir que pocos cambios son los que vamos a registrar, vamos a tener temperaturas máximas que van a oscilar entre los 25 y los 28 grados, según la comarca, según la zona de la provincia de Segovia en la que nos encontremos. Con esta información, para que ustedes sepan cómo amanece Segovia capital y provincia, nos disponemos a acompañarles durante las próximas dos horas con muchos invitados, muchos contenidos y, sobre todo, con la alegría de llevarles la vida de Segovia aquí en Viverradio. Vamos ya con las noticias. En primer lugar, queremos recordarles que hoy, 11 de octubre, se conmemora el 136 aniversario de la declaración del acueducto de Segovia como Monumento Histórico Artístico Nacional, un reconocimiento que fue recogido en un real decreto firmado el 11 de octubre de 1884. Para los colegios, durante esta mañana, desde el ayuntamiento, se les propone participar en un taller gratuito que se llama Construye tu acueducto, que incluye una visita al Centro de Interpretación del Acueducto y participar en el taller El Acueducto Mutante, basado en el aprendizaje lúdico a través de la manipulación y dinámicas del grupo. A mediodía también está prevista la celebración de la visita guiada Conoce el Acueducto y descubre la cocina de temporada. Y se abre hoy también al público el Desarenador de San Gabriel, en una visita guiada por un profesional certificado por el Sistema de Calidad Sintec, Este peculiar edificio, de gran importancia para garantizar la limpieza del agua que transportaba el acueducto, estará abierto en cuatro visitas guiadas en la franja horaria comprendida entre las cuatro y las cinco y media de esta tarde. El precio de la entrada es de tres euros por persona. Y también esta tarde, dentro del Día del Acueducto, a las seis en la Casa de la Lectura, se presenta el libro La moneda segoviana y la evolución de la imagen del acueducto como marca de ceca. El autor del libro es Óscar Fernández, numismático, y tiene también un canal de YouTube llamado Monedas Limpias. Por cierto, la entrada a esta conferencia por este numismático es gratuita hasta completar el aforo. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y el comercio ilícito de vehículo. Ha sido la operación denominada Vizcash, que se ha desarrollado en varias provincias, entre ellas Segovia, también en Vizcaya y en la comunidad cántabra. Se han realizado varios registros en domicilio y nueve personas han sido detenidas. La investigación, que dirige un juzgado de la localidad cántabra de Castro Urdiales, sigue abierta. Y nos hacemos eco ahora de una noticia relacionada con los usuarios del AVE. Los segovianos que viajan a diario a Madrid, en Avant, cada vez tienen más difícil encontrar una plaza en los trenes. Las bonificaciones de los precios han aumentado, pero el número de viajeros y ha aumentado el número de viajeros, pero Renfe no pone más plazas. Nos contaban nuestros compañeros de la Ocho Segovia que un bono de 10 viajes a Madrid para gastar en 20 días cuesta 14 euros. Con las bonificaciones, la demanda de plazas en los trenes ha crecido exponencialmente, pero no hay plazas. Los usuarios habituales no pueden reservar sus billetes. A día de hoy no hay sitio en todo el mes para los primeros trenes de ida a Madrid. Un testimonio que también vamos a poder escuchar en Vive Radio de Silvia García, de la plataforma de usuarios Avant Segovia. Ella es su portavoz. Y tengo una captura de pantalla hecha. Ni una sola plaza antes de las 9 y media de la mañana. O sea, los seis primeros trenes van completos. Y para volver de Madrid, pues desde las 12 de la mañana hasta las 7 y media, totalmente lleno. Entonces, es muchísima gente la que está viviendo con mucha ansiedad el poder reservar una plaza de tren para ir a estudiar o trabajar a Madrid. Porque al final es lo que somos nosotros, ¿no? Trabajadores y estudiantes que vamos a Madrid. Bueno, la mayoría a Madrid. Mucha gente también va a Valladolid o a Salamanca. Pues a desarrollar su actividad profesional. O bueno, o estar estudiando e intentar seguir viviendo en nuestra tierra. El testimonio de la portavoz de la plataforma de usuarios Avant en Segovia, de Silvia García, con la que adquirimos el compromiso de los próximos días. También trasladarles esas preocupaciones y tenerles aquí en los micrófonos de Vive Radio, de Vive Segovia. Y seguimos con más cuestiones, en este caso relacionados con la festividad de mañana, 12 de octubre, el día de la fiesta nacional. Porque Patrimonio Nacional precisamente celebra una jornada de puertas abiertas, de acceso libre y gratuito, hasta completar aforo en sus espacios. Una de las novedades de mañana, 12 de octubre, es que las fuentes de los jardines del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso se encenderán de manera extraordinaria. Y dicen que lo llevan a cabo gracias al sobrante de agua, tras el gran éxito de la temporada de fuentes de este año 2023. En concreto, el público podrá disfrutar del espectáculo de las fuentes del Canastillo, las ocho calles, las ranas y la fama. A partir de las 10 de la mañana, se van a poner a disposición de los visitantes, en la taquilla, 5.000 entradas para poder acceder al espectáculo de forma gratuita. Con esta jornada de puertas abiertas, Patrimonio Nacional invita a todos los ciudadanos a conocer la gran riqueza patrimonial, cultural y natural de los espacios que gestiona, concretamente en la provincia de Segovia, el Real Sitio de San Ildefonso y el Real Sitio de Río Frío. Más protagonistas, porque el próximo martes se va a celebrar la gala, con la que FEMUR celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, una fecha que se celebra el 15 de octubre. Ese es el Día de la Mujer Rural, pero en este caso la gala se va a trasladar al próximo martes 17 de octubre en el Teatro Juan Bravo. Vamos a contarles cuáles son los premiados, porque en este caso FEMUR reconocerá la labor de cuatro mujeres y de tres hombres en pro de la igualdad. Les hablamos de la periodista Marilo Montero, la actriz Lara de Bildos y la cantante Soraya Arnelas, pero también se suma a ellas una segoviana. Su nombre es Paloma Aceves, sargento del Ejército del Aire. La presidenta de FEMUR y la secretaria general, Juana Borrego y Elena García Gil, explicaban así el premio que le van a otorgar a esta segoviana. Un premio que reservamos a una mujer rural que haya destacado. Y en este caso, esta es una mujer que es del pueblo de Olombrada y que en la actualidad, aunque solo tiene 24 años, es sargento del Ejército del Aire y del Espacio. Su éxito no es solo un testimonio de su talento individual, sino también de esa fuerza necesaria colectiva que representa el avance y la emancipación de las mujeres en la sociedad. Sus logros y contribuciones nos recuerdan que la igualdad de género es esencial para la sociedad justa y equitativa. El testimonio de las representantes de la Federación Nacional de la Mujer Rural de FEMUR hablando de esos premios de la igualdad en pro de la igualdad en la que también se van a celebrar la tercera edición de los galardones Hombre por la Igualdad en una gala conjunta. Se va a reconocer a Boris Izaguirre por su defensa de la diversidad, a Enrique Barbero, que es el director de la ONG ACCEM y al presidente del Grupo Pascual, Tomás Pascual. Reconocimientos que, como decimos, se entregarán por primera vez de forma conjunta en la gala que tiene previsto celebrar FEMUR en el Teatro Juan Bravo el martes 17 de octubre. Y en este arranque de la programación local de Vive Segovia, Vive Radio en el 90.4 de FM también a través de nuestra página web queremos hablarles y felicitar a los alumnos, bueno, a toda la comunidad educativa del CRA El Pizarral de Santa María la Real de Nieva porque ha recibido el primer premio de la campaña de reciclaje Otro final es posible porque durante el curso pasado llegaron a recoger más de 800 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos lo que supone 8,3 kilos por alumno y sitúa a este colegio segoviano en el primer puesto entre todos los de Castilla y León que participaron en el programa También felicitamos a la comunidad educativa del CEIP Fray Juan de la Cruz que ha recibido un tercer premio en este caso por recoger 3,3 kilos por alumnos Les contamos que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio así como la Consejería de Educación de la Junta y la organización privada sin ánimo de lucro ECOTIC son los que promueven en los centros escolares de Castilla y León la campaña sobre reciclaje electrónico y economía circular Otro final es posible En esta edición del curso 2022-2023 el que ya ha concluido ha sido el centro rural agrupado El Pizarral con cabecera en Santa María la Real de Nieva la que ha ganado el concurso y lo ha hecho, como decíamos, con esa espectacular cifra de haber conseguido recoger 8,3 kilos por escolar nuestra más sincera enhorabuena Son ahora mismo exactamente las 8 de la mañana y 15 minutos y nosotros vamos a continuar nuestra andadura y lo vamos a hacer haciendo una breve pausa enseguida escuchamos un poquito de buena música y recibimos a nuestra primera invitada Hoy vamos a conocer muy en profundidad la UNED, el centro asociado de la UNED en Segovia No se marchen, quédense con nosotros porque les prometemos hablar y mucho de lo que nos interesa, de nuestro entorno más cercano Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM El próximo 12 de octubre puede ser un día histórico para Turegano Su equipo de fútbol disputa en el Burgo la primera eliminatoria de Copa del Rey frente al Santurchi Ganar supone poder enfrentarse a un primera división Desde las 4 y cuarto de la tarde te lo contamos de forma simultánea en la 8 y en Vive Radio Apoya al Turegano Vive la Copa del Rey con el patrocinio de la Diputación Provincial y el excelentísimo Ayuntamiento de Turegano Gasolios La Sierra distribuido Repsol líderes en el sector Amplia flota de vehículos para adaptarnos a todo tipo de suministros Instalación y limpieza de depósitos con grados de mantenimiento Repsol Hogar Ahora también suministro de electricidad y gas Además distribución de AdBlue a Granel Entra en gasolioslasierra.es y síguenos en Facebook Gasolios La Sierra, garantía de calidad, cantidad y servicio En la Nacional 6, San Rafael el Espinar, Segovia El domingo 15 de octubre No te pierdas la duodécima carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia 16 kilómetros de carrera desde la Granja hasta Segovia por la Senda Verde del Eresma o 7 kilómetros de marcha por los valles del Eresma y el Clamores Apúntate ya y llévate tu almuerzo solidario y la camiseta de Luis Moro de regalo Puedes hacerlo en deportes de carrerilla en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer El 15 de octubre, todos con la carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia ¿Cuándo decidimos que ser práctico es mejor que tener experiencias? ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con Kia, la tecnología te mueve Nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023 Kia, movimiento que inspira Kia, Alevi Auto, calle Peñalaga 32, Polígono en Cerro, Segovia Combustibles Carbonero Somos distribuidores oficiales de Repsol Venta de gasóleos a domicilio en toda la provincia de Segovia para calefacción Agrícola y automoción Te llevamos AdBlue a Granel a domicilio El carburante limpio, eficiente y seguro Ahora con servicio propio También te ofrecemos luz y gas Donde nadie llega, llega Combustibles Carbonero Llámanos, 921 56 2020 En fin de semana Ven Ven En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir Nos vamos a marchar hasta la Plaza de Colmenares. En la Plaza de Colmenares ya saben que está el centro asociado de la UNED en Segovia, uno de esos edificios magníficos que tiene una fachada exterior, pero luego tiene un interior repleto de vida, de historia y de nuevas aventuras que son las que emprenden cada año en el centro de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tenemos hoy la suerte de contar en Vive Segovia, en Vive Radio, con su directora, con Mariló Reina. Mariló, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy gratificante tiene que ser trabajar en un edificio como el que tiene la UNED en Segovia. Pues sí, la verdad es que tanto el entorno, que estamos además en el casco antiguo, como el edificio te transforma y para nosotros viene muy acorde nuestra actividad, al estudio, a la reflexión. Cuando entras a... Bueno, sabéis que el edificio es un edificio protegido que pertenece a Patrimonio. Es una antigua casa señorial del siglo XV y, bueno, pues tú entras en ese patio precioso, con ese claustro y te invita a, bueno, pues eso, a la calma, a la reflexión, al estudio. La verdad es que es un lujo y, vamos, que es una maravilla poder tener nuestras aulas en ese edificio tan bonito, sí. Marielo, también me decías que en la conversación que hemos mantenido para preparar esta entrevista que se han realizado algunas obras, algunas mejoras en busca de esa dignificación, de unir pasado, presente y futuro. Sí, es que el edificio es del siglo XV, que pertenecía a Rodrigo de Contreras y a doña Constanza de Cáceres, su esposa, y es verdad que, bueno, hacía mucho tiempo que no se lavaba un poco la cara. Tanto la fachada como el interior, bueno, pues cuando hace ya tres años que dijimos, venga, es el momento de limpiarlo, el patio le hemos pintado, bueno, le hemos lavado, la piedra, hemos hecho una limpieza general y luego en las aulas, pues igual, hemos cambiado los pupitres, todas nuestras aulas están dotadas con tecnología porque, como sabéis, nuestras clases se emiten, o sea, son todas presenciales, se celebran por las tardes allí en las aulas, pero se emiten a la vez, porque como somos universidad semipresencial, pues todo lo que está ocurriendo presencialmente se emite online. Y ha quedado muy bonito. Luego, claro, le hemos dado un toque femenino porque, como yo soy femenina, pues le hemos puesto en el patio, le hemos puesto flores, plantas, muy bonito. Además, pertenecemos desde hace ya dos años a la ruta de patios del ayuntamiento y nuestras puertas están abiertas al público de diez a dos y de cuatro a ocho. Cualquier persona, cualquier turista, cualquier esgobiano que quiera pasar a ver nuestro patio lo puede ver. Y hemos aprovechado, que es lo que antes te comentaba, ese precioso patio, que además está cubierto, por lo tanto, si llueve no te moja, si hace frío tenemos calefacción, pues lo hemos aprovechado como espacio de exposición. Y tenemos un área dentro de nuestras actividades que se llama el rincón del estudiante, que es ese patio. Entonces, ese es el rincón para nuestros estudiantes. Y ahí cualquier persona, cualquier estudiante o cualquier profesor de nuestra comunidad universitaria que pinte, que tenga alguna rama artística, puede exponer. Hemos tenido ahora, durante el mes de septiembre, la exposición de una de nuestras estudiantes, que además es la delegada de estudiantes del centro, pues ha expuesto, porque ella pinta con pastel, y ha expuesto todos sus cuadros durante un mes. Ahora vamos a tener otra exposición de la Comisión Europea, o sea que estamos dándole esa utilidad cultural y académica a ese patio tan maravilloso. Qué maravilla, además. Bueno, siempre esa actividad, cuando llega estos meses de otoño, comienza el curso. ¿En qué momento se encuentra ya la UNED? Ha comenzado el curso con normalidad. ¿Qué cifras, qué datos arroja este inicio de curso, Mariló? Pues mira, nosotros abrimos nuestras puertas el 28 de agosto, siempre en la última semana de agosto, abrimos las puertas para empezar a ponernos en marcha, porque la primera semana de septiembre celebramos los exámenes de convocatoria extraordinaria. Somos una de las pocas universidades que conserva esa convocatoria, porque, bueno, por nuestra metodología especial, tenemos convocatoria en febrero, convocatoria en junio, y luego una extraordinaria en septiembre. La semana ha transcurrido, como siempre, con mucha normalidad. Nuestros estudiantes, además, son todos magníficos. No hay nunca ninguna incidencia y hemos celebrado, pues, casi más de mil exámenes durante de lunes a viernes. Y luego ya hemos arrancado con nuestras clases a primeros de octubre, la primera semana de octubre, que además nosotros celebramos desde hace ya tres años, que estoy yo dirigiendo el centro, celebramos la semana de aulas abiertas. Eso quiere decir que cualquier persona que nos quiera conocer, que no se atreva a dar ese paso de matricularse en alguno de nuestros grados o en alguno de nuestros títulos, pues puede venir durante la primera semana de clases, se apunta en la página web, tenemos el calendario de las asignaturas por horas, y te apuntas en un formulario que tenemos en la web y tú asistes para vivir esa experiencia. Conoces al profesor de la asignatura, del grado que tú quieras, y luego, si la experiencia te gusta, pues como la matrícula está abierta hasta el 23 de octubre, pues ya decides dar el paso o no de matricularte con nosotros. Las clases han empezado, pues como siempre, muy bien, las celebramos siempre en horario de tarde para facilitar a nuestros estudiantes esa conciliación familiar y laboral, y bueno, pues tenemos, en parte en 30 grados, nosotros tenemos además una oferta académica porque pertenecemos al campus universitario europeo más grande. La UNED, como sabéis, tiene centros asociados, 61 centros asociados repartidos por todo el territorio nacional, y 23 en territorio extranjero. Son cifras absolutamente increíbles. Sí, sí, son increíbles. La oportunidad de formarse. Sí, tenemos más de casi 300.000 estudiantes, y es la cualidad que nos identifica con respecto a otras universidades, tanto presenciales como online, públicas, porque nosotros tenemos una red de centros en todo el territorio nacional. Entonces, cualquier persona, recogiendo además ese derecho que tenemos todos los españoles recogido en la Constitución, que por eso se creó la UNED hace ya 50 años, porque todos los españoles tienen derecho a recibir una formación superior, estén en el lugar del mundo donde estén. Entonces, por eso nació la UNED. Empezaron con poquitos centros y luego ya se extendió toda la red. Y bueno, pues nosotros tenemos la gran suerte de en Segovia tener uno de nuestros centros universitarios, y hay una oferta de 30 grados, 17 microtítulos, 80 másteres, infinidad de doctorados, y luego, aparte de esa formación reglada, también en el centro, que es una de las cualidades que tenemos en los centros asociados, es que hay una rama de trabajo nuestra, que es en la extensión universitaria y actividades culturales, precisamente para atender ya la demanda específica de esa región o de esa localidad en la que tú estás como centro. Y tenemos muchísimos cursos de extensión universitaria, actividades culturales, seminarios, congresos, a los que estamos abiertos a cualquier persona, al público en general, no hace falta estar matriculado en ningún grado de la UNED. Mariló, es muy variado el perfil del estudiante de la UNED. A veces a lo mejor pensamos en gente adulta, que quiere explorar nuevas vías, nuevas posibilidades, pero a lo mejor hay más perfiles de los que pensamos a priori. Pues mira, esa pregunta siempre me la hacen porque es verdad que la UNED, por su peculiaridad y su metodología tan específica, siempre ha recogido un tipo de perfil muy destacado que solía ser estudiantes de edad media, es decir, a partir de 40 años, estudiantes que ya estaban incorporados al mundo laboral, con compromisos también personales y familiares, que en su momento no dieron el paso, no pudieron, por sus circunstancias, estudiar una carrera universitaria o unos estudios superiores, y que gracias a la UNED después han podido hacerlo. Pero ese perfil ha cambiado. Y sobre todo el punto de inflexión ha sido en la pandemia. La pandemia, dentro de que ha sido un periodo muy duro para todos y terrible, es verdad que para la UNED fue un punto de inflexión porque muchos estudiantes que estaban en universidades presenciales decidieron ponerse en manos de una universidad con la experiencia en metodología de distancia como nosotros y esos estudiantes luego han continuado. Entonces, desde la pandemia tenemos, afortunadamente, otro tipo de perfil, aparte del que ya teníamos, tenemos un perfil de estudiantes mucho más joven. Es decir, que toman como iniciativa matricularse por primera vez en nuestra universidad. Y las razones, que luego es la segunda pregunta que siempre se me hace, pues hay distintas razones y dependiendo también de la región en la que se encuentra el centro asociado. Pero en Segovia hay una razón. Bueno, ya sabéis que somos la única universidad pública que no tiene nota de corte. Es decir, que cualquier persona que haya superado la selectividad o la UAU puede acceder a cualquiera de nuestros grados. Esa es una razón importante. Claro, no hay límite de plazas ni de nota de corte. Y eso lo que ayuda es al estudiante que a lo mejor no ha podido sacar una nota suficiente para una ingeniería o para lo que sea, pues al paso de matriculo en la UNED y ya veremos qué hago el año que viene. Y luego, pues normalmente se queda. Esa es una de los motivos. Y otro de los motivos que para mí es un orgullo decirlo en nuestro centro de Segovia es la calidad del claustro de profesores tutores que tenemos. O sea, tenemos unos profesores que son... O sea, yo siempre les digo a los estudiantes en la primera sesión de apertura de curso que les damos una jornada de bienvenida y de acogida. Les digo, aprovechad, chicos, porque nuestras clases son como clases particulares. Nuestras clases suelen ser de número de estudiantes reducido porque una parte se divide y lo sigue desde casa y otra presencial. Por lo tanto, estás a lo mejor en un aula con 15 compañeros, cinco compañeros, o sea... Y el aprovechamiento tiene que ser... Claro, el aprovechamiento de las clases tiene que ser mucho más importante. Claro. Es que al final se establece un vínculo tan personal y tan directo y luego tenemos unos profesores que son todos profesionales, aparte de ser docentes y tener todo su venia docente. Ahí, aproximadamente, se dedican casi todos a lo que están impartiendo, a la materia que están impartiendo. Y al final tienes un preparador, como yo les digo, tenéis un preparador particular para después poder salvar esos exámenes de esas asignaturas en las que se habéis matriculado. Y esa es una de las razones por las que en Segovia tenemos... Mira, el año pasado ya comprobamos el perfil tan joven, de jóvenes de 18 y 20 años, y les preguntábamos, claro, ¿y cómo es que os habéis venido aquí? Ah, pues porque nos han hablado muy bien de los profesores, porque aquí, al final, el porcentaje de éxito es mayor. Es decir, que el chico sabe que si va a sus tutorías, el porcentaje de que apruebe es muchísimo más elevado. O sea, te diría casi del 100%. O sea, y esa es una de las razones por las que nosotros tenemos ahora ese perfil de gente joven también. Pues la última pregunta que quería trasladarle a Mariló es que la semana que viene, a partir del día 18, hablando de juventud, vais a recibir el V Congreso de Jóvenes Químicos y Bioquímicos Terapéuticos, en esa línea de que nos decías, de estar muy presentes en la sociedad. Sí, sí, bueno, otra de las labores que realizamos en el Centro Asociado de la UNED en Segurio y, bueno, en todos los centros asociados de la UNED, pero es la discusión de la investigación. Sabéis que nuestros profesores no solamente tienen un perfil académico, sino que tienen ese otro perfil investigador. Y a partir de ahí, de todos, del fruto de sus proyectos de investigación y de sus tesis doctorales, pues resultan actividades como congresos, seminarios. Y en este caso, bueno, pues de la Facultad de Químicas de la UNED en Madrid, pues nos propusieron celebrar este congreso internacional para jóvenes químicos y bioquímicos. No pueden tener más de 40 años. Y nada, nos hemos lanzado, lo hemos programado, planificado y la semana que viene tenemos casi 40 inscritos, jóvenes bioquímicos y químicos, y, bueno, pues se van a exponer los resultados de todas las investigaciones que están llevando a cabo en cada una de sus subáreas, ¿no?, dentro de lo que es el mundo de la química. Y ese es uno de los congresos de científicos, pero vamos a tener otro que vamos a celebrar en noviembre, el 15, 16 y 17 de noviembre, que es que está abierto a cualquier persona que esté interesada en la arqueología. Es un congreso también internacional de arqueología. Se va a dar en español, que no se preocupe quien no domine el inglés o otra lengua, porque va a ser en español. Y se llama La Cantera y el Monumento. Van a ser tres días de sumergirse dentro de, bueno, pues los resultados que se están llevando a cabo en esas investigaciones, en las canteras de granito que abastecieron la construcción del acueducto. Y, bueno, vamos a tener el privilegio de contar con profesores, con catedráticos, con investigadores de arqueología. Y, además, incluye visita, van a hacer una visita a las canteras de granito y otra visita al Museo de Segovia. Y, bueno, pues eso será en noviembre. Y ese sí que está abierto al público, porque es verdad que este de los químicos es solo para los investigadores. Pero el del Congreso de Arqueología, cualquier persona que le guste ese mundo y ese área de conocimiento, pues lo puede acceder a él. Además, la cuota de inscripción es muy baratita, son 50 euros. Incluye los cafés, bueno, las salidas, las visitas y todo eso. Pues según se vaya acercando la fecha, seguiremos descubriendo todos estos aspectos de la UNED, ese congreso y otras muchas actividades. Mariló Reina, directora del Centro Asociado de la UNED en Segovia. Ha sido un verdadero placer esta conversación, este ratito de radio. Y seguiremos muy de cerca las actividades y todo lo que engloba el Centro de la UNED en Segovia. Que sigan todos los éxitos. Pues muchas gracias y un placer también para nosotros atenderos las veces que sea necesario. Un abrazo fuerte. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildania no hay. Desiertos, no hay falsa pasión. En Segovia se siguen celebrando actividades. En este caso un mercado de artesanía y diseño. Es el mercado del marquesado que organizan desde el Colegio de Arquitectos de Segovia. Estamos con Daniel, que es su secretario técnico. Buenos días. Hola, buenos días, Víctor. Buenos días a todos. ¿Qué nos puede contar sobre este mercado del marquesado que ya lleva acelerándose muchas ediciones y que este año se va a dar en las fechas próximas del Pilar, del 12 al 15 de octubre, y en el Puente de la Constitución también? Así es. La verdad es que es un mercado que ya está bastante consolidado en lo que es la ciudad de Segovia y en el panorama de los mercados de artesanía y diseño del panorama nacional. Llevamos celebrando mercados más de 8 o 9 años. Entonces, bueno, pues ya es un referente en lo que es los mercados. Y el mercado del marquesado, además, tiene otro encanto que es el enclave donde se celebra, que es la sede del Colegio de Arquitectos de Segovia, en la calle Márquez del Arco, al lado de la catedral, en un edificio del siglo XVII, donde, bueno, pues todo el mundo que viene, tanto los artesanos, diseñadores que acuden a cada edición, como los turistas que pasan, los segovianos que entran, y en definitiva todo el mundo que pasa por nuestra sede, pues la verdad es que se quedan sorprendidos del edificio y de las vistas que tenemos desde el propio edificio de la catedral o de otras zonas. Entonces, la verdad es que por eso también es un mercado muy especial. ¿A qué perfil de personas está dirigido este mercado? Bueno, nosotros buscamos que la gente que venga a exponer su producto sean, sobre todo, artesanos y diseñadores. Artesanos porque nos gusta apostar por la artesanía, por el trabajo hecho a mano, y también por el diseño. Todo lo que tenga que ver con el diseño es algo que desde el Colegio de Arquitectos también queremos potenciar. Nos parece importante esas dos ramas, ¿no? Por un lado la artesanía y por otro lado el diseño. Entonces, bueno, pues es de alguna forma valorar el trabajo que hacen las personas con sus manos, creando en muchas ocasiones productos que son únicos, como lo son todos los productos artesanos, y aquellos también que son diseñadores de algunos elementos o algún producto muy especial que, bueno, pues que también quieren darlo a conocer. Es cierto que dentro de los artesanos encontramos artesanos de todo tipo, porque si hay algo que pueda ser variopinto en este mundo, pues es la artesanía. Y encontramos desde puestos de alimentación totalmente artesano, como, bueno, pues para esta próxima edición tenemos a una persona que es encuadernadora y viene aquí y encuaderna y hace miniaturas a mano y tal, y lo hace aquí, mientras que a la vez también lo vende. Encontramos un poco de todo. Al ser un mercado artesanal, ¿se podría comparar con un mercado medieval de la antigüedad? Bueno, la verdad es que yo creo que los mercados medievales o los mercados temáticos tienen ese hilo conductor y en nuestro caso el hilo conductor es más lo que es la artesanía y el diseño. El entorno, nosotros en un mercado medieval, ves que los puestos están un poco ambientados en la época y demás y nosotros lo que tratamos de hacer, a diferencia de ese tipo de mercados, es que los artesanos y los creadores que vienen al mercado del marquesado respeten el edificio, respeten lo que es la volumetría y la configuración arquitectónica del edificio para que también se vea. Con lo cual los puestos quizás sean un poco más austeros que si vas a un puesto medieval, el producto que puedas encontrar puede ser similar, pero nosotros lo que queremos es mantener una cierta estética dentro de lo que es nuestro edificio, dentro de lo que es el entorno de la sede del Colegio de Arquitectos. Ya que nos ha hablado de la sede del Colegio de Arquitectos, este edificio en Marqués de Arco, estoy seguro de que muchos segovianos y muchos oyentes se acercan únicamente para conocer este edificio porque no lo conocían antes y lo desean visitar, desean conocer cómo es el interior y ya de paso echan un vistazo a todos los puestos que haya en el mercado. Bueno, es un edificio que nosotros siempre tratamos de abrir a toda la ciudad, a toda la sociedad segoyana, tratando de participar en toda la agenda cultural en la que también por nuestra actividad propia como colegio profesional podemos acceder. Participamos o hemos participado en el High Festival, hemos participado en ediciones también cuando se celebraba la muestra de cine europeo y queremos estar dentro de lo que es la agenda cultural segoyana. Y no solamente la agenda cultural segoyana, sino que tenemos una agenda cultural propia, con bastantes exposiciones y bastante nutrida para estos próximos meses, porque en cuanto terminemos el mercado del marquesado de este puente del Pilar, abrimos las puertas para una exposición que ya os mandaremos la información porque va a ser, sin ninguna duda, muy llamativa. Después tendremos la siguiente edición del mercado del marquesado, en el puente de la Constitución y para inicios de año vamos a tener tres exposiciones durante los meses de enero, febrero y marzo. Nuestro edificio es una pequeña joya dentro de... Bueno, pequeña no es, porque es un edificio bastante grande la verdad, pero es cierto que compitiendo con la catedral pues es imposible, ¿no? Estando al lado de la catedral es imposible competir con ella, pero es un edificio que tiene muchísimo encanto y las puertas siempre están abiertas para cualquier persona que se quiera acercar y, bueno, la muestra es que aunque nosotros tenemos allí nuestra sede como colegio, como sede administrativa del Colegio de Arquitectos, las puertas siempre están abiertas para los arquitectos, obviamente, pero para cualquier viandante que pase por la calle Marqués del Arco y siempre hay turistas y siempre hay personas que entran, echan un vistazo al patio, sacan alguna fotografía de la galería, de algún detalle del edificio, porque la verdad es que, como comentábamos, es un edificio que merece la pena visitar. Es bueno saber que tienen las puertas abiertas y que pueden entrar a visitar ese patio y este edificio en el que se encuentra la sede del Colegio de Arquitectos. Además de tener las puertas abiertas, de que puedan visitarles y de que van a realizar este mercado del 12 al 15 de octubre, ¿cuáles son las expectativas que tienen de este proyecto, de este mercado que llevan realizando ya años? Bueno, las expectativas son siempre mejorar y, bueno, pues en un mercado que, como te decía antes, está ya consolidado, pues no podemos hacer otra cosa que no sea ir mejorando y dando un mejor servicio a los artesanos y diseñadores que quieran venir y dando todas las facilidades para aquellas personas que estén interesadas en acudir a visitar el mercado y a poder comprar alguno de los productos que tanto los artesanos y diseñadores y creadores pues que ofrecen al público. Entonces, bueno, nuestras expectativas son esas, seguir mejorando y trabajar para que cada vez pueda haber mejor acogida por parte de los segovianos y de las personas que se acerquen de... Porque no hay que olvidar que Segovia tiene una gran afluencia turística y estamos en un eje de la Plaza Mayor hasta la Catedral Líder Alcázar en el que es imposible no detenerse en la puerta del Colegio de Arquitectos. Entonces, pues seguir mejorando para tener una mejor acogida todavía y, bueno, pues en eso estamos trabajando cada año. Además, la siguiente edición a la de este puente del Pilar es el de la Constitución. ¿Cambian un poco los puestos? ¿Cambia la dinámica del mercado? Mira, va. Quizá el mercado de la Constitución que será los días 6, 7, 8, 9 y 10 de diciembre junto con el mercado de Semana Santa puede que sean las dos ediciones que más afluencia de turistas y de segovianos tiene. Entonces, bueno, es cierto que cada edición es diferente porque aunque tenemos muchos artesanos y diseñadores que repiten, también hay algunos que son nuevos. porque es cierto que entre los artesanos hay mucha comunicación y se recomienda, ¿no? Yo pues he estado en el mercado del Marquesado en Segovia, vente, prueba, a ver si funciona. Entonces, bueno, siendo un espacio tan especial hay mucha gente a la que le apetece venir y probar. Entonces, cada edición es única y aunque tengas artesanos y tengas puestos de diseñadores que se puedan repetir en varias ediciones, en todas las ediciones encontramos algún puesto de nuevo. Es recomendable pasarse siempre que se pueda y echar un vistazo porque siempre vamos a encontrar algún producto que nos pueda sorprender. Pues muchísimas gracias por concedernos la entrevista. Daniel Sobrados, secretario técnico del Colegio de Arquitectos de Segovia y efectivamente es muy importante dar a conocer y fomentar la artesanía de la ciudad a través de este tipo de iniciativas, a través de este mercado que celebran tanto el Puente del Pilar que tenemos durante estos próximos días como el de la Constitución de Diciembre y Semana Santa que nos ha comentado ahora. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros y os esperamos en el Mercado del Marquesado con las puertas abiertas cuando queráis. Por supuesto, pues muchísimas gracias y nada, a seguir realizando este tipo de proyectos que son muy buenos tanto para la ciudad como para los artesanos para dar a conocer tanto los productos que realizan como sus tiendas y toda la labor que tienen a sus espaldas. Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM El próximo 12 de octubre puede ser un día histórico para Turegano Su equipo de fútbol disputa en El Burgo la primera eliminatoria de Copa del Rey frente al Santurchi Ganar supone poder enfrentarse a un primera división Desde las 4 y cuarto de la tarde te lo contamos de forma simultánea en la 8 y en Vive Radio Apoya al Turegano Vive la Copa del Rey con el patrocinio de la Diputación Provincial y el excelentísimo Ayuntamiento de Turegano El domingo 15 de octubre no te pierdas la duodécima carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia 16 kilómetros de carrera desde la Granja hasta Segovia por la Senda Verde del Eresma o 7 kilómetros de marcha por los valles del Eresma y el Clamores Apúntate ya y llévate tu almuerzo solidario y la camiseta de Luis Moro de regalo Puedes hacerlo en deportes de carrerilla en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y online en www.uevent.org o en fundacioncajaruraldesegovia.es El 15 de octubre todos con la carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia En De Pablos Correduría de Seguros formamos el mejor equipo de personas dispuestas a ayudarte y asegurarte todo lo que necesites De Pablos en Paseo con Sepúlveda 19 Segovia Combustibles Carbonero Somos distribuidores oficiales de Repsol Venta de gasóleos a domicilio en toda la provincia de Segovia para calefacción Agrícola y automoción Te llevamos AdBlue a granel a domicilio El carburante limpio eficiente y seguro Ahora con servicio propio También te ofrecemos luz y gas Donde nadie llega llega Combustibles Carbonero Llámanos 921 56 2020 En De Pablos Correduría de Seguros formamos el mejor equipo de personas dispuestas a ayudarte y asegurarte todo lo que necesites De Pablos en Paseo con Sepúlveda 19 Segovia El próximo 12 de octubre puede ser un día histórico para Turegano Su equipo de fútbol disputa en El Burgo la primera eliminatoria de Copa del Rey frente al Santurchi Ganar supone poder enfrentarse a un primera división Desde las 4 y cuarto de la tarde te lo contamos de forma simultánea en La 8 y en Vive Radio Apoya a Turegano Vive la Copa del Rey con el patrocinio de la Diputación Provincial y el excelentísimo Ayuntamiento de Turegano de la Diputación Provincial ¡Suscríbete! 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 Alcanzaremos las nueve de la mañana en siete minutos si queremos seguir aprovechando el tiempo con esa oferta que sigue teniendo Segovia de cara a este puente a partir de este jueves muchas actividades nuestro compañero Víctor Martín Calera nos hablaba de ese mercado del Marquesado y nosotros ahora queremos contactar con el alcalde de San Cristóbal de Segovia tenemos con nosotros a Óscar Moral bienvenido Óscar, buenos días hola, buenos días a todos bueno, también estos días a partir de mañana 12 de octubre también son muy especiales para San Cristóbal de Segovia ¿estáis de fiesta? sí, nosotros como municipio celebramos la Virgen del Rosario pues a partir de mañana 12 de octubre a él una gran cantidad de eventos en estos cuatro días para niños, jóvenes, adultos y más adultos sí, intentamos tener actividades para todas las personas del municipio y para todos aquellos que quieran venir a visitarnos Óscar, ¿quién organiza estos festejos? es en honor a la Virgen del Rosario sí, es en honor a la Virgen del Rosario que fue el día 7 de octubre pero que siempre jugamos un poco por la decisión del propio municipio cuando hay puente con la fecha del 12 de octubre bueno, pues para que sean un poquito más largas las fiestas patronales pues las fiestas las organizan entre el Ayuntamiento de San Cristóbal la Comisión de Festejos que la compren 50 participan de la misma pues casi 500 personas que compran las pulseras de las fiestas los quintos de cada año en este año los quintos del 2005 y bueno muchos otros voluntarios y peñistas del pueblo que nos echan una mano tanto a las ideas de la organización como a propuestas y a la participación y a la organización de muchos de los eventos de las mismas y quien se lea el programa de fiestas verá que hay muchos de ellos que lo organizan o diferentes peñas o los quintos o bueno pues incluso alguna asociación Para todos los públicos en diferentes horarios para pasarlo bien para hacer convivencia como siempre San Cristóbal apostando por la unidad y esa convivencia entre vecinos y entre generaciones Sí, eso es siempre lo fundamental y además lo que siempre decimos y ponemos unas fiestas es que todos disfrutemos de las mismas pero intentemos no molestar a los demás intentemos permitir el descanso de aquellos que quieren hacerlo permitamos la vida corriente de quien no quiere disfrutar de las fiestas y bueno que todo sea con una gran concordia para que todos los vecinos de San Cristóbal las disfrutemos los que hagan más tarde por los que hagan más pronto los que terminen con la puesta de banderines los que terminen en la disco móvil o los que quieran ir a misa y a la ofrenda floral que se hace en la iglesia de San Cristóbal para eso y desde mañana a las día 12 a la una de la tarde comienza la puesta de banderines y pancartas por todo el pueblo por parte de los peñistas de los de los quintos y de la comisión de festejos a partir de las 8 tenemos la concentración de peñas y bueno la presentación de los quintos el pregón acá a cargo este año del club deportivo San Cristóbal de segunda división B que tan magníficamente consiguió su ascenso el año pasado para participar en la mayor categoría donde un equipo de fútbol sala milita dentro de la provincia de Segovia y a partir de ahí el desfile de peñas y comenzamos ya esta noche con las macrodiscos móviles de los 40 principales y damos paso pues a un a un fin de semana intenso como bien has dicho lleno de lleno de actividades haciendo las fiestas en esta época imagino que también estáis acostumbrados a que un día haga calor un poquito de lluvia eso no importa ¿no? se hace si haciendo las fiestas en esta época siempre estamos acostumbrados a andar pendiente de la climatología de las posibles lluvias y efectivamente de los cambios de temperatura siempre apuramos hasta hasta el penúltimo día para ver si las predicciones meteorológicas son adversas poner una carpa en la plaza cada vez en el municipio tenemos más posibilidades de hacer cosas en cubierto en caso de lluvia haber cubierto una pista deportiva este verano nos permite que si bueno pues hubiera lluvia las discomóviles se puedan trasladar allí debajo pero en principio bueno parece que va a llover poquito la climatología va a ser entre 12 y 20 grados con lo cual yo creo que para unos segovianos de la sierra como nos podemos denominar son son unas temperaturas todavía aguantables y disfrutaremos estos días sin carpa esperando que no llueva y con buen ambiente que eso es lo importante pues muchísimas gracias al alcalde de San Cristóbal de Segovia Oscar Moral por acompañarnos en Vive Segovia en Vive Radio y desearos desde aquí que paséis unos días estupendos muchísimas gracias y felices fiestas claro muchísimas gracias a vosotros estáis todos invitados desde mañana a las una de la tarde hasta el domingo a acudir a San Cristóbal a disfrutar de las múltiples actividades que vamos a realizar en honor a la Virgen del Rosario muchas gracias gracias feliz día buenos días gracias si una orquesta tuviese que hablar de